¡Hombre, platiquemos! ¡Vamos a ver qué puta me viene después! Menchito 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 Se la está pelando Menchito, te voy a ir por Whatsapp ¡Puta me cacho! ¿Qué estoy viendo este teléfono, hijo de la gran puta que... Siempre la humildad, siempre No recibo llamadas ¿Ah, no está recibiendo llamadas? No, pues ¿Y no le entendió nada? ¡Ah, la madre! ¿Por qué? Será de doble chip, digo ya Porque a veces por eso Estoy preocupado, lo miro yo Vamos a ver qué chip ¿O no tiene chip? ¡Hijo de la gran puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿O se venció? A veces se vence el chip Cuando yo no le he metido a recarga Pues se vence esa onda ¿Y qué vas a hacer, bro? Yo no le hallo ni mierda Porque se chinga La gran puta Si paso penas Para recibir llamados Solamente que Y yo lo cargué ¿Qué pedo? ¿Qué? Si tú lo cargas Te me encarga mi video Sí, en su centro En la bolsa En la camisa Ahí siento Cuando él tiembla Es llamada Es llamada O mensaje, bro Pero yo no me gusta así Sino que yo me gusta Que suene la campanita Y la gran puta Que tiene La campanita No, mames El ringtone El ringtone Cuando iba a sonar Él fue La gran puta Así Por la madre De plano Sus nietos Estaban jugando Free Fire ¿Qué pasa? Como cargo Mi morralito Ahí cargo Mi desayuno El martillo Laña Ajá Y Un frasquete Ese sí es hombre Prevenido, ¿no, bro? Lleva todo ahí Ajá Me pongo Mi morral aquí Ese morral Hijo de puta Me lo va chingando Y lo va chingando Y lo va a hacer pa puta Pero él Yo no lo oigo ni mierda Mire Yo pensaba regalarle uno Como el mío ¿Para qué putas Quiero esas mierdas? Si eso no les entiendo Ni mierda Yo Si no entiende esto Lo como antes del otro Esa es broma No, hombre Todos se acomplan Bro De verdad Recibelo Recibelo, bro Pero esas mierdas Que no tienen ni números ¿Cómo putas voy a hacer? Este Mire Y el otro día Me contó Que un día En el camino Y se le activó el rayo Sí Ahí iba yo Caminando Cuando oí que sonaba El rayo Y me pongo a verlo Bueno La musiquita Estaba bonita Ajá Caminé un poco Con él Oyendo Música Puta Dije Este hijo laran Puta Me va a gastar la carga Va a ver Lo va a pagar Dije Y hoy Comienzo a trastear Y a trastear Hijo de puta Y casa apagada No hay él Ni de puta Se se apague Y qué hizo Para que se apague El rayo Y qué hizo Que tuve que Destaparlo Le quitó la batería Esa fue la idea Que se me dio Pues si no Bien 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 Y me estaba contando También Que estaba bravo Que dice Que le pudo una recarga Y no le llegó Se lo engañó Baja Si se lo transean A uno Muchos Se los juro Se los juro Peor Cuando vas a tiendas Que no es de tu barrio Como que dice Este vato No es de De este barrio Y te transean Porque saben que no se regresa A regañar O a pelear Tus diez tukis Tus diez que sales Y de verdad Qué trances Que es la maravilla Me cayó Pues No le cayó Mierda Me cayó Los hijos de la gran puta Yo no sé Si que ellos Se hicieron los babosos Se huevearon mi billete Y no me la pusieron Puede ser Puede ser Una mierda Con esos negocios Hijos de la gran puta Que hay Cabal Todo es negocio Todo es negocio Y ahí le están mandando Que si necesita saldo Que si necesita saldo Los mensajes Hay que ponerle Saldo Porque allá no tiene Y que no sé qué puta Ajá Pero si uno es baboso ¿Qué marca será tú? Bueno no ¿Qué marca? ¿Qué compañía será? Y le dije Porque para que esté Bueno entre el monte Y que tenga señal Pues Debe ser buena Y me pones una recarga Ajá Le di el billete Y la puso No me cayó A la madre Y le dije yo Fíjate que la recarga No me cayó Ajá Ajá Me dijo Voy a reclamarle A ver qué Y se vino La patoja Reclamarle A tienderos Ceroces Y se que le dijo Pero yo si se la puse Ajá Los tienderos Los tienderos A huevo El chino de las quinas A huevo Pero Quiero oír Que caiga Porque la vez La semana pasada Me transearon De una a mi hija De una a mi hija Que le pusieron Y no me la pusieron Le cobraron Pero no me la pusieron Ahora yo quiero Oír el cargado Mi teléfono Y cuando le ponen Ajá Ahí suena Que cayó Ajá Dime encima Si no le huevegan Los hijos de puta Porque los negocios Así son Si no como se prosperan Ajá El chino de la esquina Ajá Si los chinitos Le dije a mí No sé por qué Le dirán así Sí Mándele un saludo A todos los tienderos De Guatemala No le mando Ni el que se la graban Puta ladrona Sí, chau A los tienderos Si es bueno Mandarle Buenas de onda Tienderos Ajá Pero los que tienen Esa mierda De que pones Las recabras Esas hijos de puta No, ya me transearon No le pones Le huevegan el saldo Aún Es negocio Para ellos Es negocio, ¿verdad? Pinches transe De verdad Hay que tener cuidado Es la voz De la vejez De la experiencia, bro Como es uno Uno de pobre Que para todo Es legal Ah, huevo Perro Huevo Así somos nosotros, ¿no, bro? Y entonces no quiere Que uno le regales Dicó ¿Qué putas Qué huevo es Mierda Porque A eso No le entiendo Y aparte Se va a quebrar Con Martín Ahí le marca A uno Qué pisado Si es De que uno Le marcó Bien con el teo Si no No, no Entra nada A Wilson Wilson No, no No quiero Ni mierda Gracias Le agradezco Pero no No quiere Ni mierda Gracias Le agradezco Pero Con respeto Le agradezco A huevo Pero no quiero Ni mierda Se entiende Un poco mejor Que a esas mierdas Pero ahorita No le haía Ahí va a estar Ya rato Ya lo había visto Desde allá Dijo Voy a ver Que está Ya lo andaba Controlando Y yo No No En corto Voy a ver Que está haciendo En corto Pero para allá Voy a ver Que está haciendo Menchito Se está haciendo La rana No recibió Ninguna llamada No Porque ayer Ayer me llamó Usted Y en el teléfono Lo guardé En la mesa Hoy en la mañana Lo prendí Estaba bien Pero ahora Que me puse A desayunar Lo volvió A ver Ya estaba Mudo El hijo De la gran puta Ya no Se recibía Llamadas Ni mierda Ya estaba Mudo Pero como Yo no sé Que es lo que Hay que consolar Que me tocó Si a huevo Ah La gran Me lleva Putas Hasta que haya Alguien Que sabe ¿Cómo no me voy a llamar? Que canso sabía Va Ahí estaba Que si yo tomo Estoy trabajando ¿Dónde tiene que venir? Va pues mechito Ya se lo arreglé Ahí estamos Gracias Y nada ¿Has hecho un todo arreglado Como el mencho? El menchito Le arreglaron su teléfono Le quisieron regalar Uno nuevo No bro Y no lo aceptó O sea No lo aceptó El patrón se lo estaba regalando Y ¿Quieres uno? Aquí tiene Pero no lo aceptó El menchito Va Está bueno pues Que se vea con su frijolito Y bueno Cuando Tenga ya uno Un poquito más Formal Se podría decir Que tenga Whatsapp Y Facebook Ya le pedimos un número Para estar chateando Con aquel No Para estarnos Mandando mensajitos Unos cuantos De Whatsapp Y Y nada Que nos contesten Por favor Ayúdenme A que el menchito Vea esto Y que de verdad Me des un número De Whatsapp Porque quiero chatear Con aquel Quiero escucharlo Yo que no salgo De mi casa Que estoy Aquí Aquí En este lugar Así siempre Así siempre Lo vuelvo a repetir Salgo poco Y el que está en la calle Bueno no en la calle En el monte En la montaña Está chambeando fuerte Que me digan sus experiencias Yo le cuento las mías Aquí adentro Porque oh Por Dios Un poco contrario Puede ser De lo que hacemos Un poco nada más Así que bueno bandas Nos vemos Y en el siguiente video Vamos a ver que pasa Vamos a ver que sucede Pero eso si Les repito Los quiero Bastante